¿Qué es la reunión que se ha llevado a cabo entre el Partido Comunista y el Partido Patria para Todos? ¿Qué es la reunión que se ha llevado a cabo entre el Partido Comunista y el Partido Comunista y el Partido Comunista? ¿Qué es la reunión que se ha llevado a cabo entre el Partido Comunista y el Partido Comunista y el Partido Comunista y el Partido Comunista? ¿Qué es la reunión que se ha llevado a cabo entre el Partido Comunista y el Partido Comunista y el Partido Comunista y el Partido Comunista? Las acciones unitarias de un posible acuerdo entre nuestras organizaciones y al cual invitamos y convocamos a otras organizaciones y personalidades que quieran sumarse a este esfuerzo. La próxima reunión del viernes es que siendo entre los partidos PSB y PPT y quienes quieran expresar su voluntad de incorporarse en esta agenda de trabajo, bueno, debe dirigirse a las direcciones del Partido Comunista y el 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 Part pueda el pueblo venezolano tener una opción para organizarse y movilizarse para luchar por un futuro diferente. Muchas gracias.